Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, en la memoria de San Alfonso María de Ligorio. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía, solicito Pastor de su rebaño. Es su voz el que nos llama, en la voz del Pastor que la ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos. Manda siempre a tus miedes trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 19. Oración por la victoria del Rey. Cuantos invoquen el nombre del Señor se salvarán. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que te agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros. Otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Salmo 20. Acción de gracias por la victoria del Rey. El Señor resucitado recibió la vida. Años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cántico del Apocalipsis. Himno a Dios Creador. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria, que va a descubrirse o se exhorto, sed pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana. Como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no sea marchita. este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, este es el que ama a sus hermanos, El que ora mucho por su pueblo Este es el administrador fiel y prudente A quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre Para que le reparta la ración a sus horas Cántico de la Santísima Virgen María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilera a él su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Este es el administrador fiel y prudente A quien su Señor ha puesto al frente de su servidumbre Para que le reparta la ración a sus horas Glorifiquemos a Cristo constituido pontífice En favor de los hombres en lo que se refiere a Dios Y supliquémosle humildemente diciendo Salva a tu pueblo Señor Tú que por medio de pastores santos y eximios Has glorificado a tu iglesia Haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud Salva a tu pueblo Señor Tú que por la oración de los santos pastores Que a semejanza de Moisés Oraban por el pueblo Perdonaste los pecados de tus fieles Purifica y santifica también Ahora a la santa iglesia Por la intercesión de los santos Salva a tu pueblo Señor Tú que entre los fieles elegiste a los santos pastores Y por tu espíritu Los consagraste como ministros en bien de sus hermanos Llena también de tu espíritu A todos los pastores del pueblo de Dios Salva a tu pueblo Señor Tú que fuiste la heredad de los santos pastores No permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre Viva alejado de ti Salva a tu pueblo Señor Queridos hermanos, queridos amigos Presentemos al Señor las intenciones particulares Familiares, comunitarias Que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas Uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares, amigos, bienhechores Orando también por quienes nos afligen Salva a tu pueblo Señor Tú que por medio de los pastores de la iglesia Das la vida eterna a tus ovejas Para que nadie las arrebate de tu mano Salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida Salva a tu pueblo Señor Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Como modelo de toda la oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios nuestro que propones constantemente a tu iglesia Nuevos modelos de vida cristiana Apropiados a todas las circunstancias en que puedan vivir tus hijos Concédenos imitar el celo apostólico que Desplegó el Santo Obispo Alfonso María de Ligorio Por la salvación de sus hermanos Para que, como él Lleguemos también a recibir El premio reservado a tus servidores fieles Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Queridos hermanos, queridos amigos Que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor En compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice